Bueno, sí, ahorita estamos trabajando ya con lo que es el fomento a todos aquellos negocios o antros también que tienen la venta de bebida de alcohol para que eviten estar vendiendo el alcohol a menores de 18 años. Es algo preocupante porque Durango se encuentra dentro de los primeros cuatro estados con mayor venta y consumo de alcohol a menores de 18 años. Entonces iniciamos con el fomento y a partir de enero vamos a hacer verificaciones, obviamente junto también con los inspectores municipales. ¿Por qué? Porque vienen unas sanciones fuertes para aquellos que hagan la venta a menores de 18 años. Estamos hablando de una multa de más de 800 mil pesos, entonces yo creo que tienen que hacer conciencia ellos de que no deben de estar vendiendo ese producto a menores de edad. Y la otra, ¿por qué? Porque estamos viendo que en Durango, al ser uno de los cuatro estados dentro de esto, pues nos está llevando a que los consumidores menores de 18 años no sean responsables. Vienen accidentes en brazos que no son deseados a esa edad. Tenemos ya algunos con alguna discapacidad por algún tipo de accidente. Gracias. Gracias. Gracias.